El Centro Histórico El Centro Histórico representa la memoria colectiva de la ciudad. Vestigios del urbanismo de diferentes épocas y arquitecturas de distintos estilos muestran la historia viva del pasado de la comunidad. Cualquier habitante del país sabe la importancia del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero también de los centros históricos de muchos de los estados de la República. Es decir, identifica perfectamente cuáles son los edificios icónicos, emblemáticos que le han dado fuerza a la historia del país. Yo creo que la experiencia que lleva Medellín es un modelo, de alguna manera el conocimiento que se le ha dado a la ciudad es importante, porque eso ha permitido también hoy tener una política pública de continuidad. O sea, un proyecto que no importa el color político de turno, se mantiene con unas reglas claras y con unos propósitos claros, precisos, medibles y de alguna manera acertados. Los centros históricos encierran valores de convivencia para el conjunto de los ciudadanos. Sus calles y plazas son lugares de paseo y de encuentro. Son espacios de diversidad que propician las relaciones sociales. Panamá ha invertido fuerte en la revitalización de su centro histórico más que todo. Y han creado empleo, han creado crecimiento económico y también un sentido de orgullo y el sentido de identidad de quién es y qué es la identidad panamericana. Aquí en el entorno centroamericano tenemos el caso de Ciudad de Guatemala, tenemos el caso también que se está trabajando hace poco, en el Parque de Libertad, en Santa Tecla, en el caso de San Salvador, ¿verdad? Y cómo no, yo creo que Tegucigalpa tiene todas las condiciones para que se pueda seguir desarrollando este tipo de apuestas con el apoyo de la cooperación, con el apoyo de la sociedad civil, con el apoyo de la empresa privada y con el apoyo de los gobiernos locales. La revitalización urbana busca conservar y rehabilitar el patrimonio de los centros históricos con el fin de devolverles su funcionalidad, convirtiéndolos en espacios atractivos para el visitante. Urbanización es básicamente un desarrollo planificado del territorio que consolida áreas urbanas o rurales. Y en mi país tenemos mucha experiencia en las ciudades antiguas como mi ciudad natal de Baltimore, que tiene sus retos, claro, pero con retos hay oportunidades también. Revitalización urbana es el recurso potencial para revertir los efectos del deterioro físico, social y económico de los centros de las ciudades. La revitalización incluye un proceso mediante el cual se renuevan estas áreas que han sido un poco olvidadas en los procesos y en las dinámicas sociales y económicas y se les vuelve a su esplendor, se les da valor añadido y se crean como nuevos polos de desarrollo para industria y para emprendedurismo especialmente. Que sobre todo contribuye para poner en valor lo que tenemos, para saberlo ordenar y para saberlo apreciar. Hay muchas veces un elemento que va mucho más allá de lo físico, sino saber entender en qué espacio nos movemos, cómo nos movemos y lo que significa sobre todo en materia de seguridad, de convivencia y de prevención de violencia. Organismos internacionales, empresa privada, gobierno y la academia buscan la revitalización urbana del Centro Histórico de Tegucigalpa. Nos devolvemos a las raíces de las ciudades, que son los centros históricos, donde hay historia, donde hay cultura y revitalizamos esos espacios para que se conviertan en zonas comerciales, empresariales, donde también haya una armonía entre el desarrollo urbano y el medio ambiente. Este movimiento de una ciudad compacta, de volver al centro, es algo fundamental. Es un motor de desarrollo y de alguna manera va muy de la mano con nuestra razón de ser, que es mejorar vida. El Centro Histórico Capitalino es un espacio vivo, comprendido en una zona de 1.42 kilómetros cuadrados, lleno de cultura y tradición. Esta regeneración tiene que darse también con mucha cultura, con la autenticidad y la originalidad de las ciudades mismas. No se puede perder ese carácter auténtico de las ciudades y se tiene que mantener y hacer de la mano de sus poblaciones, de sus pobladores, para mantener ese carácter. La empresa privada inició la restauración de edificios emblemáticos en la ciudad, como el antiguo Hotel La Ronda y Casa Quincho. ¿En dónde se está revitalizando esta zona? Una zona que ha estado un poco descuidada. Se ha convertido en un centro de emprendimiento e industria creativa para atraer a gente joven, emprendedora, artistas, diseñadores, bohemios, creativos, a que vengan al centro no solo a consumir cultura, consumir comida, consumir comercio, sino que a crear cosas. El Centro Histórico de Tegucigalpa es una joya patrimonial con un valor intangible y un gran potencial turístico. La inversión privada dentro del centro, con el respaldo siempre del gobierno local, nos asegura que las dinámicas económicas pueden volver a saltar y hacer del centro una zona económicamente productiva. Bueno, se realizaron los planes de acción a través de la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que ahora, bueno, ese trabajo lo continúa la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Y hay una serie de propuestas, una serie de intervenciones que van encaminadas en esa vía, en mejorar el río Choliteca y en mejorar todas las áreas aledañas con la revitalización de este centro histórico. La iniciativa Vuelve al Centro trabaja para devolverle a este espacio el prestigio y esplendor que lo distinguió en el pasado. Vuelve al Centro lo que pretende es destacar lo que ya hay en el centro, los museos, las iglesias, el patrimonio, tanto tangible como intangible, y lo hacemos a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter. Hemos estado trabajando en un proyecto que se llama Festival de Verano, en la que se realizan varias actividades culturales en varias sedes de aquí del centro histórico. Por mencionarle una, tenemos aquí en el lugar que estamos, Casa Quinchon, en la Plaza de los Dolores, Parque Central, Tito Aguacate, más que todo para que la población vaya conociendo tanto su gastronomía que hay en el centro histórico como la parte cultural. El casco histórico capitalino es una zona emblemática donde la riqueza arquitectónica del pasado hace un contraste armonioso con la modernidad. Este grupo de inversionistas han comenzado a revitalizar, a restaurar y a reconstruir edificios, y lo que logran es que esos inmuebles que están ya prácticamente muriendo vuelven a tener vida. Por eso es que es importante rescatar todo esto que tiene el centro, es decir, el misterio que tienen, por ejemplo, las plazas centrales, los edificios que la rodean, cómo está construida, cómo fue pensada la ciudad, atrae esa magia, atrae al turista, debe atraer al local también, y por eso se está dando todo este movimiento que va a ser el epicentro de todo lo que se va a convertir alrededor de la ciudad capital. Cada vez son más las organizaciones interesadas en recuperar los sitios históricos con los que cuenta Tegucigalpa y que son parte de nuestra riqueza cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!